Bienvenidos a Alta Definición Episodio 33 y este episodio está dedicado a una película de superhéroes que está poniendo una sonrisa en la cara de muchos, me refiero a la divertida, aventurera y tierna Chazam. Chazam nos cuenta la historia de Billy Batson, un niño abandonado que a sus 14 años se ha pasado la vida buscando a sus padres. Empeñado en regresar a su verdadero hogar, Billy se ha aislado de cualquier persona dispuesta a brindarle ayuda hasta que conoce a Víctor y Rosa Vásquez, un matrimonio que tiene una familia de acogida con otros cinco huérfanos. A pesar de su simpatía por Freddy, Billy no logra conectar con su nueva familia y justo cuando planea huir se encuentra con un poderoso mago quien cambiará su cuerpo, su vida y su destino para siempre. Este personaje viejísimo por cierto pues tiene sus orígenes en 1939 es bien polémico. En primer lugar se parece muchísimo a Superman, aclaro en el cómic, lo que originó una batalla legal entre la DC Comic y Faustic Comics que duró décadas y que terminó con la desaparición de Faustic Comics en 1973. Luego vino la otra polémica, pues el nombre original del superhéroe no era Shazam, sino Capitán Marvel, pero oh oh, Marvel Comics también tiene una Capitán Marvel. Así que desde la década de los 70s el personaje terminó conociéndose con este nombre tan pero tan ridículo. Pues desde siempre Shazam se me antoja un personaje muy ñoño y cursi, desde el nombre hasta su origen místico y ese traje rojo con su relámpago dorado y su capa blanca que me parecen un crimen de la moda. Se supone que el traje está basado en uniformes militares napoleónicos de capa corta al lado para resaltar la posición como capitán. Pero un malentendido con el caricaturista terminó dándonos este disfraz bien pinche llamativo. Y he aquí el primer gran acierto de Shazam. DC Comics está consciente de lo ridículo que es su personaje y en lugar de entregarnos una versión seria y oscura de este superhéroe, decidió aceptar su naturaleza chirriante y no se entrega una historia tan absurda que es imposible tomársela en serio. Lo que juega a su favor y esto se siente como una bocanada de aire fresco entre tanta película de superhéroes. Al ver los avances de Shazam muchos nos dimos cuenta que la gran referencia de esta película no sería ningún superhéroe sino un superactor. Me refiero a Tom Hanks, quien hace 31 años lograba su primera nominación al Oscar con Big, la historia de un preadolescente que por medio de la magia se convierte en adulto. La cinta es un entrañable clásico que apela a esa inocencia tan característica de la década de 1980s, donde los niños, preadolescentes y adolescentes vivían las aventuras de lo más fantásticas y divertidas. Pues Shazam apela a ese espíritu y lo hace excelentemente bien. Por un momento sentí que estaba viendo una película como Los Goonies o como E.T. y por si fuera poco la película nos regala una pequeña escena que rinde tributo a aquella película de Tom Hanks de la que tomó muchos de sus elementos prestados. El Dr. Sibana, el villano de la historia, tiene su momento estelar, pero una vez planteado su origen se les escapa de las manos y se vuelve caricaturesco. Pero como ya les dije, Shazam tiene una historia exagerada y sin complejidades, así que la inclusión de un villano malo y torturado que deja de ser humano y se convierte en instrumento no me molesta. Sin embargo, todavía me causa gracia que el villano de la historia sigue siendo el eslabón más débil en las historias de superhéroes, salvo muy contadas excepciones. El otro error de la película es no darle un poquito de contexto a los poderes que Billy recibe. La sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, los poderes de Zeus, la valentía de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Y es que supongo que mucha pero mucha gente desconoce estos héroes y dioses de las mitologías griegas, romanas y judeocristianas. Pero creo, supongo y sospecho, que esta explicación no las darán en la secuela o spin-off dedicada al villano Black Adam. Y ya veremos si me equivoco. Un niño buscando a su familia es el principal conflicto de la película y la reflexión que Shazam sugiere es que los lazos familiares van mucho más allá de los lazos de sangre. Pero es precisamente la familia, no importa que no sea la familia típica tradicional, aquella que nos brinda amor, validez y hasta identidad. Y he aquí la clave de su éxito. Por su historia sencilla, entretenida y aventurera, por haber sabido adaptar al personaje, por su tributo a las películas ochenteras, por su mensaje acerca de la importancia de la familia y su relevancia en la construcción de nuestra identidad personal. Pero sobre todo, por ser una película inocente, sin violencia gratuita, por atreverse a hacer una película familiar en un tiempo donde cada miembro de la familia ve lo que quiere desde su teléfono. Se agradecen este tipo de películas, que se pueden disfrutar en un domingo familiar, ya sea en el cine o en la sala de la casa. Y por todas estas razones, yo le doy a Shazam, ocho palomitas. Shazam